¿Qué sirve el nuevo árbol que Garena Free Fire ha colocado por acá en el mapa de Bermuda? Sí, mis amigos, como estarán observando en estos momentos, vamos a ir a caer al árbol que Garena puso en Bermuda Y vamos poco a poquito, antes te invito en estos momentos que te suscribas y comentes en qué teléfonos juegas Free Fire Sí, mis amigos, vamos a tratar la manera de buguearlo, vamos a ver si logramos caer aquí Uy, hermanos, no podemos caer en el centro Pero vamos a ver qué es lo que nos estará dando este nuevo árbol que Garena colocó en Bermuda Sí, nos vamos a ir por acá con nuestro bochito y pues acá lo tenemos, le damos a usar Y como estarás observando, esto te estaría dando lo que es una animación y te estaría dando lo que es loot Pero aparte de eso, también te estará dando lo que son unos tokens de color verde Los cuales te van a permitir, pues obviamente, intercambiarlos para el nuevo evento Sueño de Bermuda Para que puedas reclamar lo que son las recompensas de allá Así es de que cuéntame en los comentarios si ya sabías